Precisamente luego de su separación de la Comisión de Cultura se ha nombrado ya el sucesor del congresista Bardales. Allí en el Congreso de la República a esta hora se encuentra nuestra compañera Lourdes Paukar con toda la información sobre este caso. Adelante Lourdes. Lourdes, buenas tardes. Buenas tardes. En estudios el congresista Ramón Kobashigawa será quien asuma la presidencia de la Comisión de Cultura en reemplazo de su colega de bancada Aldo Bardales. Esto a raíz de que Bardales ha sido suspendido tras la denuncia periodística que señalaba que había contratado una técnica del Congreso para que en realidad cuidara a su madre. Esta información nos la dio el vocero alterno de la bancada de fuerza 2011 Héctor Becerril quien ratificó que su bancada no blindará a Bardales y señaló que existen todas las garantías para la investigación que está siguiendo la Fiscalía así como la investigación que se espera se inicie la Comisión de Ética sobre este caso. Nosotros también conversamos sobre esa denuncia contra el legislador Bardales con otros legisladores. Entre ellos el congresista Juan Carlos Seguren quien reconoció que esta denuncia ha afectado una vez más la imagen del Congreso así como con el legislador y vocero de Solidaridad Nacional Michael Urtecho quien lamentó esta denuncia contra el congresista Aldo Bardales. Parece que es el único tema que hemos estado viendo esta mañana aquí en el Legislativo. También hemos podido conversar con varios legisladores respecto a una denuncia periodística que señalaba que el Partido Nacionalista está elaborando un proyecto de ley para permitir que la primera dama postule a la presidencia en el año 2016. Vamos a estar atentos Lourdes a este tema y tanto regresando al tema del congresista Bardales sabemos que la Fiscalía ha anunciado que ellos van a tomar esta investigación en tanto el Congreso según ellos demora mucho justamente en estas investigaciones. ¿Han habido repercusiones de los congresistas a partir de esta declaración por parte del fiscal? Sí, así es. Básicamente el congresista, el presidente del Congreso, Víctor Isla, señaló que existen todas las garantías para que se realice, para que se investigue al congresista Aldo Bardales. Y respecto a un posible o a un eventual levantamiento de su inmunidad parlamentaria, señaló que hay que esperar a que el Poder Judicial en todo caso realice este pedido en su momento. Hay que recordar también que este caso se parece mucho al que hace unos años vimos con la congresista Elsa Canchaya, quien fue de esa separada justamente por contratar a su nana como empleada del Congreso. Bastante grave la situación porque ya que mencionas ese caso precisamente él podría seguirle los pasos y también hay el riesgo de que sea desaforado. Muchísimas gracias Lourdes, nosotros tenemos que continuar con la información a esta hora 12 con 13.